Hola Pretzels Vamos a hacer pretzels Te parece a un corazón Pretzels Los pretzels son una preparación muy común en Alemania, en Estados Unidos los de Max Simpson Son súper ricos, tienen un sabor muy particular que hoy se van a enterar que es lo que se lo da Me pasó la receta No vive de ensalada, que abajo les dejo el link Es un blog de cocina vegetariana que me encanta Son ideales para acompañar una cervecita una picada porque son saladitos También se pueden hacer dulces Ay, yo no la bebé La tropa al completo, a ver cómo sale Pretzels Vas a necesitar 2 tazas de harina común 1 cucharadita de sal fina 1 cucharadita de azúcar, 1 taza de agua tibia 1 paquete de levadura en polvo 1 cucharada de manteca gorda generosa, te diría una y media y 1 cucharada también gordota de bicarbonato Lo primero que vas a hacer va a ser disolver la levadura en el agua tibia Revolver, revolver hasta que se disuelva del todo Esta mezcla la vas a dejar reposar unos 15 minutitos Mientras en un bol bastante grande vas a mezclar la harina, la sal fila y vas a hacer un huequito en el centro En este huequito le vas a poner la media cucharadita de azúcar y una vez que la levadura esté reposada la vas a tirar ahí en el medio, así A esto le vas a agregar la cucharadita de manteca y lo vas a unir hasta que se forme una masa homogénea Cuidado con el trípode La vas a amasar 10 minutos a mano dale que te dale que te dale que te dale se va a poner cada vez más linda pero se ve que es una masa duraina de las que sacamos culito Ahora que la masa ya está así la vas a tapar y la vas a dejar reposar en el bol más o menos una media hora Pasada esta media hora lo que vas a hacer va a ser cortar la masa en partes iguales depende un poco de como quieras los pretzels a mi me gustan finitos que se note bien la forma pero los pretzels son una especie de pancitos así que los podes hacer bien gorditos y entonces la vas a cortar en partes y vas a hacer lo que en gastronomía se llama un choricito y entonces atente ahora como se forma el pretzel pones el choricito en forma de U le das esta vuelta, esta vuelta así y pegás con agua las puntitas así y ahí te queda formado el pretzel lo vas reservando en una bandeja una vez que los tenés todos hechos los llevas a la heladera una hora esto va a ayudar a que queden trojantitos y ahora si vas a empezar hola que haces mami? hola una vez que haya pasado esta hora encendés el horno en fuego medio alto y ahora llega el momento pretzel esto es lo que le va a dar el gusto a pretzel pones una olla llena de agua y pones el agua a hervir una vez que esté hirviendo le vas a echar rápido el bicarbonato de sodio cuidado que ves como hace revolvés, revolvés y mientras esto esté hirviendo vas a meter cada pretzel lo podes hacer en tandas de 2, 3 10 segundos de cada lado o sea 20 segundos en total mi consejo es que cuentes 1, 2, 3, 4, 5 porque en el proceso de que lo das vuelta se te van unos segunditos más y es importante que sea justo 10 segundos porque si no te va a quedar un sabor más fuerte los sacas y los vas reservando en la bandeja último paso de pretzel con un cuchillito bien filoso le haces unos cortecitos así y le tiras por encima sal gruesa y lo vamos a hornear por unos más o menos 15 minutos es hasta que se vean dorados ya te conté que se pueden hacer también dulces hice pretzel bites que son estos que están acá en la foto que son riquísimos la receta está en mi blog ahora si ya están mirá como quedaron, están buenísimos y de sabor son exquisitos es un sabor muy particular el pretzel si no lo probaste te propongo que lo pruebes porque es muy muy rico y por adentro ves que son crocantitos pero a su vez no son duros o sea tienen un cuerpo son pancitos en realidad de verdad están buenísimos son riquísimos este muchacho se está aburriendo nos despedimos hasta el próximo programa hasta la próxima receta te quiero mandar un besito a Belén que es una nena que le gusta mucho la cocina entonces le mando un besito hola Belén adiós hasta la próxima adiós hasta la próxima chau